Super Sport 365 Portugal llegó a Buenos Aires con la ilusión de conseguir puntos que le permitan soñar en octavos de final del torneo más importante que tiene el continente. Sabemos que es lo que tiene potencial Boca y nada, veremos estos días para poder analizarlo más a fondo. No, obviamente que va a ser un partido muy difícil, pero que obviamente vamos a dejar todo dentro de la cancha nosotros. Uno de los más aplaudidos y aclamados por los residentes bolivianos fue Cristian El Pochi Chávez, a quien le depositan toda la confianza para enfrentar al equipo que lo vio nacer de manera profesional. Sí, sí, siempre el cariño de la gente siempre está. La verdad que es muy lindo esto que te reciban así, te da mucha energía. Es para ti especial este partido, ¿no? Sí, es muy especial, muy especial como fue el primero, pero esto es mi casa, ¿no? No cabe duda, en todas partes del mundo existe un boliviano, así lo comprueba el arquero paraguayo Arnaldo Jiménez. Lo que nosotros hacemos, cada partido que jugamos, jugamos por ellos, así que muy contento por el recibimiento que tuvimos acá. ¿Se puede conseguir un punto aquí en Argentina? En el fútbol no hay nada imposible, nada imposible. Sabemos que es difícil, pero nosotros venimos con mucha ilusión de hacer un gran partido el día miércoles. Gilbert Álvarez cumplió años y su primer deseo fue vencer a Boca en la bombonera. Bien, la verdad que bien, ese fue el primer deseo cuando soplé la torta, ¿no? Que vuelan los goles, así que nada, contento, feliz, agradecido y déjame agradecerle a toda la gente que se tomó su tiempo para mandarme sus felicitaciones, su bueno deseo. Así que nada, contento, feliz y como te decía, no hay cumpleaños más lindo que pasarlo acá en este gran equipo, ¿no? Super Sport 3-6-5